Así es, la empresa Fujikura ha solicitado al municipio el apoyo para el reclutamiento de 150 vacantes. El alcalde ha dado las instrucciones para que se le den todas las facilidades a esta empresa y estamos trabajando en conjunto con los ejecutivos de recursos humanos para poder cumplir con la cobertura de vacantes que están requiriendo en estos momentos. Fujikura es una empresa muy importante en nuestra localidad que ha crecido de manera sostenida y que es una fuente de trabajo muy importante para los migropetenses. ¿Van a ocupar personas de edad más avanzada, más alta? Hay perfiles de 18 años hasta 55 años de edad. Se están haciendo campañas de reclutamiento, se va a ir a las colonias inclusive a través de brigadas para que estén al pendiente las personas que vivan en las colonias como Acoros, año 2000. Ahí se estarán haciendo reclutamientos y los invitamos para que aprovechen esta oportunidad de pertenecer a esta importante empresa. Estamos viendo con muy buenos ojos que las empresas locales se siguen fortaleciendo, sigue ampliándose la planta productiva. Para el mes de abril, de acuerdo a una reunión que tuvimos con el Consejo de la Industria Maquiladora, se estarán requiriendo alrededor de 700 plazas, lo cual habla de la confianza que tienen los inversionistas en la ciudad y de las oportunidades de empleo que hay para los migropetenses.